El Instituto de Desarrollo Rural hoy se enorgullece con tener acá la presencia del señor Presidente de la República, del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, del gerente de Senara y de todos ustedes, porque el desarrollo rural tiene que darse precisamente desde el territorio y no desde el escritorio. Y nos sentimos tremendamente orgullosos de tener un Presidente de la República que le da un respaldo completo a esas zonas rurales y por lo tanto a ese desarrollo rural territorial. De parte del INDER, nada más gracias porque seguimos trabajando con todos, con ustedes, con la gente de Tilarán en este caso, con la Poma, con mis colegas, yo soy productor de leche y bueno, siempre es bueno estar entre colegas y compartir esperanzas, sueños y algunos dolores de cabeza juntos.